¿Cómo disfrutar de tus nuevos Yuppie Anillos de Cebolla? Siempre ten un empaque vacío, para cuando un amigo te diga ¿Esos son los nuevos Yuppie Anillos de Cebolla? ¡Dame! Tú responderás Sorry, bro, ya me los acabé Llegaron los nuevos y deliciosos Yuppie Anillos de Cebolla Disfruta de lo crujiente de su sabor en cualquier momento Compartirlos, imposible